Fue el 14 de noviembre del año pasado cuando Camilo Catrillanca fue abatido por un disparo en su cabeza. En el hecho se vieron involucrados siete carabineros y un civil. A poco más de nueve meses de estas imágenes y luego de dos suspensiones, hoy se dio inicio la audiencia de preparación de juicio oral en la causa. El exegope Carlos Alarcón es indicado como el autor del disparo que le costó la vida al comunero Mapuche, sujeto a quien por razones de seguridad y traslado desde San Pedro de la Paz, región del Bío Bío, se le autorizó a no comparecer en el proceso judicial. Para que él permanezca acá deberíamos contar con las medidas de seguridad y de resguardo necesarias y esas no se dan al menos por ahora, por lo tanto no se va a realizar el traslado para él en el día siguiente y todos los que correspondan a la preparación de juicio. Él debería estar permanentemente todos los días para que pueda tener siquiera el decir mira yo cometí un error y creo que debo pagarlo, debería mantenerse. Y eso no lo están haciendo hoy día, se le está haciendo un gran favor. Precisiones en la acusación, los delitos que se le imputan a cada uno de los investigados y las penas asociadas a los hechos fueron parte de las decisiones que se revisaron en la primera jornada de un proceso que de manera preliminar podría extenderse por las próximas dos semanas. La incompetencia del Tribunal de Coyipuye en la causa donde se indaga por disparo injustificado a uno de los involucrados fueron algunos de los incidentes planteados por la defensa. Uno defensor presentó una petición de que se declara incompetente el tribunal con respecto a un delito que es el de disparo injustificado y la... No existe posibilidad alguna de que ese delito sea conocido y sancionado por la judicatura militar sino que debe ser precisamente la jurisdicción civil la que debe hacerse cargo de este tipo de casos. Homicidio calificado y frustrado, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público son los ilícitos que indaga Fiscalía contra siete uniformados y un civil. Son más de 70 pruebas entre peritos, testigos y videos los que espera presentar el Ministerio Público en el juicio oral que se desarrollará en el Tribunal de Angol. El Ministerio Público en este caso dejó acusación imputando un delito de homicidio de homicidio frustrado en contra de una de las personas acusadas además de apremio ilegítimo y también de obstrucción a la investigación y de falsedad documental. Todas las querellas tienen imputaciones y pretenden sindicarlo de distintos tipos penales pero eso va a ser un análisis y materia de prueba de la oportunidad procesal que se ventile esto ante el Tribunal Oral en lo penal de Angol. De cumplirse los plazos establecidos se espera que dentro de las próximas dos semanas finalice un proceso de preparación de juicio donde se debatirá cada una de las pruebas que presentará los intervinientes para llevar a juicio oral y defender su teoría del caso.